Dile no más a las malas noches, cambia tu colchón. Call a Mattress tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081. Call a Mattress ya. Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Hey, Venezuela! Y continuando con esta entrevista con nuestra amiga Adriana, pues, y nos estabas comentando algo, vamos a terminar la idea para que la audiencia sepa... De tu nuevo proyecto. De ese bebé que acaba de nacer. De ese bebé. Sí, la verdad, bueno, estudié en el college, sí, para esteticista social, y contenta, saqué mi licencia. Me costó bastante el cuento, bastante sacrificio y bastante canas que me sacó sacar esto, porque, pues, seriamente en inglés, era todos los días, de lunes a viernes, cinco horas al día, paralice todo, o sea, todo. ¿Sabes lo que es todo? Todo, todo. Entonces, contenta de que lo tengo, conjugó todo, conjugó las fiestas, nació por mi compañía de eventos, y dije, bueno, ¿por qué no aprender a maquillar? Resulta que yo comencé por ahí pensando en eso, pero ahora lo que menos quiero hacer es maquillar. Ahora quiero hacer tratamientos faciales, también quiero que sepan que todo se conjuga, pues, como le decía, la flebotomía, tiene esto, todo lo que hice, ahora lo estoy poniendo en práctica con esto, voy a abrir próximamente entre mis planes, porque el tiempo pasa rápido, voy a abrir un salón de fiesta, y también voy a tener al lateral un pequeño espada, donde voy a hacer tratamientos igual ahorita, pero ya más amplio, con peluquería, con tratamientos faciales, y paquetes para novias, todo eso lo vamos a tener en ese salón, y pues, espero que los cojones. Ay, me dio ganas de casarme otra vez. Claro, y paquetes para las presentadoras de este programa. Pero ya va a pasar otra vez, pero con mi esposo. No divorcio. No, 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 no. No, 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 no. Caso. Este, bueno, nada, y contenta, contenta, y también le tengo otra noticia. Ajá, Dios mío. ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamé? No, acabo, no, llamaste esta noticia. Este beta que viene ahora. Vamos a ver el beta que nos tiene Adriana. El beta que les tengo esta noche, pues, y que les tengo en este momento es que próximamente mañana nos van a dar la información de que vamos a hacer el evento para el 31 de diciembre, donde la pasamos espectacular, donde la noche mágica, increíble, y pues queremos que se repita. Ay, claro que sí, queremos que se repita. Estoy contenta porque... El año, el año, cuéntales un poquito, porque tú lo hiciste el año pasado. El año pasado lo hice. Fue todo un éxito. Fue todo un éxito, sí, señor. Lo hice el año pasado. Por eso, para sacar la promoción, que de paso se las voy a poner, perdón, práctico. A ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Por favor. Sí, sí, acá con Adriana nosotros tenemos que estar pila porque ella es muy activa. Sí, la pila, la pila, la pila. Miren qué belleza, miren qué belleza esto. Sí, sí, claro que no la ponemos. Claro que sí. Claro, puro bling, bling. Magic wedding and events. Wow. Bueno, ahora sí me voy a sentir una verdadera reguetonera. Ajá, se le va a cumplir el sueño a Jessica. Voy, Nati, Natacha. Bueno, entonces, ya con esta gorra, aquí le estamos hablando para ustedes. Un regalito, por favor, cuando pongan. Ay, gracias. Esta es mi compañía que conjuga todo lo que hoy estoy haciendo, donde estoy feliz, donde les quiero invitar a todos los venezolanos que sueñen, que sueñen en grande. Así es. Que no es posible, que todo se puede, con sacrificio, con estudios y con mucha disciplina. Así es. Sobre todo eso y poco y guardando la esperanza de que lo que nosotros pensamos y todo lo que nos pasa por nuestra mente se puede lograr. Claro que sí. Siempre con la humildad. Lo logras todo, siendo buena persona, actuando como piensas, no como... Siendo congruente con lo que dices y con lo que haces. Entonces, eso es muy importante. También es importante enseñarle a tus hijos el español. Sí. Porque los hijos que crecen aquí, entonces se olvidan, no les gusta hablar. No, y olvidan sus raíces y es importante mantenerlo a ellos en eso que además son tan bonitas. Tenemos costumbres tan bonitas. Y estaba hablando del 31 de diciembre. Cuéntale a la gente que nos ve lo que implica para nosotros esa celebración y qué traes por ahí. Pues, esa celebración es sentirte en Venezuela, pero en los Estados Unidos. Sabroso. Que no te gusta hacer con música, comida, al ambiente. Los niños lo integramos. Es el único evento a nivel de noche que te lo puedes llevar, que es familiar, que puedes llevar a tus hijos, pequeños, grandes, que han nacido. Ahí compartimos todo. Y ahí vamos a estar nosotras. Ahí va a estar contigo Venezuela. Espero que todo se confabule a favor de que todo se dé, porque mañana justamente tengo la respuesta definitiva y espero que todo se cuaje como yo espero. Pero yo estoy positiva. Si en dado caso sería lo contrario, pues lo intenté. Así es. Eso es lo más importante. Y que no te quedaste con las ganas y el sueño frustrado. Usted llega hasta el final que algo bueno debe estar por venir. Hay un dicho que dice, si tú le apuntas al cielo, lo más bajito que le vas a pegar es a las estrellas. Y entonces ahí estás bien, pues. Como una estrella, como esta. Yo lucho, yo lucho para estar ahí. Así es. Porque la cosa no es llegar ni abrir ni hacer. Mantenerse, Adriana. Lo difícil es mantenerse, porque esa es la realidad, que en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones normales y cotidianas, lo difícil es, de verdad, tratar de todo el tiempo estar con humor, con un agrado, con esto. Eso es lo que te va a decir. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Antes de despedir este programa, yo quisiera, Adriana, que tú le des un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, desde la parte más inspiradora que tienes dentro de ti, con esa energía que te caracteriza. Sí, soy feliz, soy contenta, siempre soy positiva. Y para mí, en la vida, lo más importante, y lo que he de llevar como primer arma, es el positivismo. Y eso es como cuando tú lo das, cuando tú lo muestras, tú lo transmites y créelo, que todo lo que pasa por tu mente, de no sabes cómo, solo piénsalo, con ganas, con fe, entier en ti misma, creer en ti y creer en tu proyecto, sea cual sea, sea corto o largo, porque a veces todos pensamos que no lo podemos porque es muy largo. Entonces ve paso a paso, y ese es mi consejo, paso a paso, no te compares, no te miras con nadie, sé tú mismo, y eso es la realidad, así se logran las cosas. Porque eso se contagia, mira, eso se contagia, ya estoy llena de herida. Ajá, pero y la gente que es tóxica también, y hay que... Exacto, tú de alguna manera, pues ellos se van solos. Sí. Tú no tienes que hacer nada, ellos se van. No, pero eso es lo importante. Así es. Estar con gente que te inspire, con gente que te mueva, con gente que también, si tú lo estás haciendo, uno sea, bueno, ella lo está haciendo, yo también lo puedo lograr. Claro. Que sea fuente de inspiración. Sí, esa energía te mueve a lograrlo. Gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias a ustedes por seguirnos este programa, Contigo Venezuela es para ti. Síguenos en nuestras redes sociales por el Facebook, Contigo Venezuela, y en Instagram, Contigo Venezuela 2018. Hasta una próxima oportunidad. Contigo 18, Jax. No te lo pierdas. Gracias. El único canal hispano en Jacksonville. ¡Venezolanas! ¡Venezuela! Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Eh, Venezuela!